Señoras y señores, nuestra siguiente participante es una amante de la naturaleza y de los animales, especialmente de los perros. Tanto que esta noche quiere practicar con ustedes la empatía, es decir, ponerse el lugar de su propia mascota. Vamos a conocer a Paula Díaz. Buenas noches, Paulita. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Oye, Paula, qué lindo tu perro. ¿Cómo es vos? Muchas gracias. Qué raza, ¿eh? Es un Weimaraner. Weimaraner. Sí. ¿De dónde vienen esos? Watching Weimaraner. Watching Weimaraner. ¿Y dónde son? Vienen de la región de Weimar, en Alemania. De ahí proviene la raza. Ah, perfecto. Y lo tienes bien educadito, veo. Se porta bien. ¿Cómo se llama? Mira qué lindo. ¿Cómo se llama? Se llama Lupo. Lupo. Sí. Vamos a hacerle a tu Sam, le vamos a explicar cómo es la prueba que vas a hacer esta noche. Ya. Y de qué manera también yo decía que te pones un poco en el lugar del Lupo. Un día así de aburrimiento, dije, ¿quién toma agua más rápido? ¿El perro o yo? ¿Quién toma agua más rápido? ¿El perro? Pero poniéndote a la posición del perro. Por supuesto. Perdón. Cosas, cosas que cuando uno está aburrido a lo que... Sí. Quiero decir, tomando el agua como perro, no poniéndote como... Me refiero a sí. Exacto. Exacto. Perfecto. Y en un minuto vamos a comparar quién toma más agua... En ese tiempo. ...en el estilo del perro. Exacto. Está bien, entonces. ¿Qué le parece tu Sam? La verdad que es muy extraño, novedoso. Y apuesto por ti y apuesto también por él. 80 mil pesos. 80 mil pesos la apuesta de tu Sam por ti y por Lupo. Javier Acevedo. Oye, ¿y toma en agua así sentadito o así? En cuatro. En cuatro. Mira, Carlos, igual que... Oye, ya. Ay, ay, ay. Oye, o sea, esto es una prueba extrema. Voy a apostar por ti y por Lupo 150 mil pesos. 150 mil. Bien, vamos bien, Paulita. Vamos subiendo. Ya tenemos 230 mil. Carlos Pinto, yo no sé si usted se ha puesto en esta posición a tomar agua en alguna oportunidad. Me gustaría preguntárselo. Súper serio. No. A mí me encantan estas pruebas que tienen que ver con animales, ¿no? Y desde ese ángulo yo quisiera establecer ciertos límites. Porque es muy fácil que, dada la postura de perrito que vas a tomar, ¿verdad? Tú puedes absorber agua, vale decir literalmente chupar el agua, y no lamer el agua, ¿no? Y yo creo que si eso lo haces, debo entender que la prueba está out. ¿Estamos conscientes de eso? Asume los riesgos, tómela, Paula. Yo soy una mujer que le encantan las cosas extremas. Ya. Mira, yo apuesto por ti 120 mil pesos. ¡120 mil! Muy bien, ya tenemos 350 mil, Paula. Vamos a invitar a Tomás, tu hijo, para que venga a ayudar también a Lupo, a que se mantenga concentrado tomando el agua. Aquí está Tomás. Perfecto, Paula, entonces. Yo los invito a que tomen posiciones. Lupo, ¿están listos? Dice que sí. Ok, muy bien. Entonces, en 3, 2, 1, apuesto. Comienza el tiempo, 59 segundos, y ahí está. Ahí está Lupo, y empieza a tomar agua, Lupo. Vamos a ver. Están los dos tomando agua. Su amo y el perro Lupo. Aquí está Paula. Y Lupo, Paula sigue tomando agua. Y Lupo también. Y quedan 41 segundos. Y ahí está Lupo. Tomando agua y moviendo la colita. Está feliz. Y Paula no mueve la colita, pero toma agua y está feliz. Ahí está, 30 segundos. Vamos a ver finalmente quién toma más agua. Mira, Paula toma el bol también. Ahí está. Perfecto. 20 segundos. Paula, tienes que lamer el agua, recuérdalo muy bien. Ahí está, 16 segundos. 15, 14, 12, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Paulita, te queremos invitar a que venga acá adelante, porque el jurado tiene algo que decir en esta prueba. Me gustaría que Carlos Pinto, que es el presidente honorario de este jurado, se manifestara. Yo vi que Lupo actuó con la rapidez que un perro con sed bebe el agua. O sea, lo hizo a la altura de lo animal que es. En el caso tuyo, honestamente, yo sentí que tú bebías el agua. Y desde ese ángulo, y las cámaras lo podrán comprobar y demostrar. Desde ese ángulo nosotros pensamos que la prueba no está, valga la redundancia, aprobada. O sea, estaría rechazada la prueba. Desde nuestro ángulo está absolutamente rechazada. Rechazada la prueba, con lo tanto, Paulita, nos perdemos los 350.000. Palabras del jurado. Yo te invito a que sigas lamiendo el agua y que en una próxima oportunidad vengas con Lupo porque es encantador. Y tú también. La técnica parece que no fue absolutamente aprobable o satisfecha por el presidente del jurado.